Hola, bienvenidos a Razón Pública, esta publicación audiovisual de la revista digital Razón Pública en una edición extraordinaria, dada la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Gaza. Y es extraordinaria además porque nuestro invitado es el director fundador de Razón Pública, Hernando Gómez Buendía, que ha estado recogiendo además en la edición digital opiniones muy calificadas, pero es necesario para nuestros seguidores algunas aclaraciones, algunas orientaciones. Y Hernando, bienvenido. Gracias Darío, es muy grato estar en casa. En su propia casa. Hernando, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿por este drama de la humanidad que es ya lo que está sucediendo allí en Gaza y que viene sucediendo ya hace mucho tiempo? ¿O este tema político en lo que se ha convertido en Colombia por cuenta de las declaraciones a través de redes sociales del presidente Gustavo Petro y de su canciller, que también han generado reacción de Estados Unidos? ¿Por dónde quiere empezar? Por cualquiera de los dos. Me parece que es un drama de la humanidad que desafortunadamente en Colombia está siendo mediado por las declaraciones del presidente y del canciller. Bueno, entonces vámonos por el tema de Colombia, Hernando. ¿Es oportuno, es apropiado, es el medio ideal utilizado por el presidente Gustavo Petro para pronunciarse de la manera que se pronunció? No, no lo es. Yo lo diría de esta manera. Básicamente, todo lo que dice Israel en esta guerra es cierto. Y todo lo que dice jamás en esta guerra es cierto. Por supuesto, hay noticias falsas, hay deformaciones, hay exageraciones, hay cosas que no sabemos y que cada lado le echa la culpa al otro. Si el hospital fue culpa de Israel o culpa de un grupo palestino, esas son discusiones inevitables. En una guerra siempre hay dos versiones. Pero el punto fundamental es este. El conflicto, este conflicto que es muy viejo. Este conflicto es tan viejo como tiene 20 siglos. Y particularmente tiene una historia de 75 años desde la fundación del Estado de Israel. Desde que se funda el Estado de Israel surge el problema de que hay dos visiones que tienen validez. Si yo soy Israel y me atacan como un ataque terrorista como el que hubo el 7 de octubre, yo tengo el derecho y la obligación de evitar que me sigan atacando, secuestrando y asesinando civiles. Eso es indiscutible y eso está reconocido por el derecho internacional. Por otro lado, si yo vivo en Palestina, ocupo tierra que he vivido allá por mucho tiempo, y llega un país extranjero, se funda en mi territorio y se inicia un proceso continuado, gradual, a veces muy violento, de comprar o de sacar la población que está ahí. Y empieza la gente a tener que refugiarse. Y en este momento pues están concentradas en Gaza y en Cisordania. Eso es un proceso gradual, digamos, de opresión de un pueblo que está siendo, no tiene salida, está siendo arrinconado durante 75 años. Entonces, llevamos 75 años en los cuales ese pueblo y los países árabes tienen una reacción violenta, cada vez más terrorista, porque cada vez tienen menos fuerza militar. El fondo de este problema es que hay una tremenda asimetría militar, económica, entre Israel y los palestinos. Es como se dice David y Goliat. Entonces, desde el punto de vista de David, del oprimido, del que está derrotado completamente, que cada vez está más derrotado, no tiene justificación, pero es perfectamente comprensible que cada vez tenga que acudir a mecanismos más brutales, más toscos, más de rabia. ¿Por qué? Pues porque no, entonces no es que se justifique, sino que explico eso, Darío, porque lo que el presidente Petro está diciendo tiene toda la razón, digamos, o hay una manera en la cual puede tener toda la razón. Todo lo que ha dicho, digamos, para simplificar, es verdad. Supongamos. El problema es que esa es la opinión del presidente Petro, pero no es del presidente Petro, es la opinión de Gustavo Petro. Tiene todo el derecho a la opinión y es una posición que mucha gente en el mundo comparte. Al presidente de la República, la pregunta es si el presidente de la República puede hablar desde sus convicciones o tiene que hablar desde el interés nacional. Y ahí es donde está el problema. Bueno, Hernando, y voy a ir recomendando además textos que nos van a ayudar en esta conversación. En la más reciente edición de Razón Pública hay un maravilloso texto, La verdad de la guerra entre Hamas e Israel, escrito por Máximo Di Rico. Porque es que antes de esta acción de Hamas, venían sucediendo una serie de hechos muy crueles en Cisordania y en Gaza, bien hechos por los colonos o por el ejército israelí. Es decir, lo que hace jamás ese día no es que se ocurra así de un momento a otro. Entonces, para ser precisos, ya usted ha dicho, es la opinión de Gustavo Petro o la opinión del presidente de la República, pero es la opinión sobre uno de los hechos, que es la reacción de Israel frente al ataque de Hamas. Y además comparándolo con el holocausto, diciendo que Gaza es como el campo de concentración de Azuich, y además diciéndoles neonazis a los gobernantes israelíes. Esas palabras las pueden utilizar y la utilizan gente de Hamas, y la utilizan gente de la izquierda mundial, porque es una historia muy larga, con alguna base en la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto, Israel en este momento, pues por ejemplo, ha pedido, ha ordenado que un millón cien mil personas salgan de sus casas en 24 horas. Esas personas no tienen pues a dónde ir. ¿Sí? Israel, entonces, tiene acciones que son absolutamente inaceptables. ¿Cuál es la explicación de Israel? Israel dice, es que la única manera en que yo puedo hacer esto es acabar con Hamas, porque si no vamos a seguir en este problema. Entonces tiene una reacción tan violenta, porque es una potencia militar, por Dios, bombardeando con precisión, con una gran sofisticación, bombardeando, atacando, deja a una población de dos millones y medio, dos millones doscientas mil personas sin agua, sin electricidad, sin combustible, sin medicinas. Eso es un infierno. Ese tipo de hechos son los que dan pie a esa retórica de decir Israel es un Estado terrorista, asesino, comparable a Hitler. No, comparable a Hitler no es, porque el pueblo, porque Israel no está tratando de eliminar, digamos, no es comparable a Hitler, pero hay bases para que el presidente opine muy duro contra Israel. Y hay mucha gente en el mundo, toda la izquierda en el mundo, condena a Israel, y no solamente la izquierda, Naciones Unidas. Entonces, por eso hay que ser tan delicado, Arione, en decir, el presidente Petro puede tener derecho a sus opiniones. Para mí el problema fundamental es que él es el presidente de Colombia, es lo que él no cae en cuenta, es que él no es un predicador, él no es un ideólogo, él es el presidente de Colombia. Fernando, pero hace bien el embajador de Israel en contestarle también a través de redes sociales y empezar una conversación con cierta ironía a decirle, si quieres, respetuosamente lo invito a que pasemos por Polonia, a que conozca Israel. Claro, hay que entender también una cosa, la diplomacia israelí es una diplomacia altamente defensiva, hipersensitiva, por la gencilla razón de que lleva 75 años también siendo sitiado y atacado, es un país con una altísima agresividad diplomática, que es así, es decir, en el mundo occidental, por lo menos, que a alguien le digan antisemita es peor que mentar la madre, decir antisemita es la más, ¿por qué? porque la memoria occidental y mundial sobre el holocausto es tan delicada que ser antisemita es, entonces Israel en su discurso tiene esa connotación, cualquiera que critique a Israel es antisemita, a pesar de que hay muchos judíos que critican a Israel y mucha gente en Israel que está contra el gobierno de Tanyahu, también eso hay que decirlo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, el presidente Petro, lo que me parece que el problema es, como él no ha entendido que él es el presidente de Colombia, él no ha asumido ni en esto ni en nada, su papel de que él es el presidente de un país del tercer mundo, que es Colombia, que tiene unas relaciones específicas con Israel y unas relaciones específicas con Palestina, que su oficio como presidente es tratar de manejar el interés de Colombia. Su oficio como presidente no es el ganar puntos de un lado o del otro ni entrar en esas polémicas, porque eso le puede hacer daño al interés nacional. Exactamente. Esa es la crítica, pero la crítica no es tanto a lo que él dice, sino al hecho de que se meta a decir cosas que a Colombia le pueden hacer daño. Para mí esa es la preocupación genuina. Bueno, cuando usted dice... Sí, Hernando. Cuando usted dice que la diplomacia israelí es una diplomacia a la defensiva, de todas maneras y ya habiéndose producido unos comentarios del embajador israelí a través de Twitter, del antiguo Twitter, ahora ex, aparece un comunicado ahora sí ya de la cancillería israelí diciendo que han llamado a la embajadora Margarita Manjarres a una conversación de reprimenda. Esto yo no lo había escuchado así, no sé en el lenguaje diplomático qué tan frecuente sea conversación de reprimenda porque es que es llamada consultas, ese término utilizado suena desafiante, ¿no? Así es, y es una cosa que se usa en el derecho internacional. Se llama al embajador la palabra reprimenda pues la traducción al español. Sí, al embajador lo llama cuando esas cosas ocurren y lo regañan y es una expresión de protesta internacional. Nota de protesta que a veces es por escrito también. También por escrito, en este caso se llama al embajador y se lo convoca y efectivamente desafortunadamente las declaraciones de Petro pues ya empiezan a tener costos. Qué tan graves sean, ojalá que no parecían mayores. Exacto, ahí es donde viene entonces lo de detener, detener, no dice suspender, que pronto puede tener una variedad, detener las exportaciones de seguridad. Es, digamos, golpear a Colombia por donde le duele porque Colombia necesita, es un país en las condiciones de seguridad y habiéndose apoyado tanto en Israel pues es dándole lo que más necesita, ¿no? Así es, es lo que, el tema en lo que se llama la real política, en el mundo real. Si vamos a ser cínicos, a Colombia le interesa más Israel que Palestina. Punto. Es terrible decirlo pero es la realidad. Entonces, Israel, para Colombia no le conviene pelear con Israel como país por lo que estás diciendo porque Israel en efecto para Colombia ha tenido un papel muy importante de alta tecnología y de inteligencia israelí. Porque en la historia de las FARC y en todo eso los israelíes han jugado un papel suman, ¿por qué? Porque tiene un extraordinario ejército y una capacidad defensiva y una inteligencia militar asombrosa que entre otras cosas le fracasó a Netanyahu y tendrá que responder por eso. Entonces, Israel es un aliado estratégico de Colombia en la lucha contra las FARC o contra los enemigos internos de Colombia que es otro enredo que sufre con Petro. Sí, por otra razón. Aunque Petro diga en su respuesta a esa decisión de Israel que los israelíes iniciaron el exterminio en Colombia refiriéndose a la actuación de dos mercenarios. Importante aclaración Darío porque Yajid Klein se llamaba el famoso mercenario de las autodefensas que era un ciudadano israelí pero no era el gobierno de Israel es que ojo es como si Israel pues como un niño chiquito le contestara a Petro pero es que Pablo Escobar es colombiano sí, pero Pablo Escobar es colombiano entonces ahí es cuando Petro empieza ya a reaccionar como una persona de la calle cuando Petro dice acusa a Israel del paramilitarismo en Colombia eso es una acusación que no corre porque no es el Estado de Israel ¿sí? son ciudadanos de Israel que detrás que tiene el Estado de Israel yo como ya saber pero no está demostrado y Colombia no lo protestó en su momento lo que pasa con Petro con el presidente Petro repito es que no está actuando como presidente sino que está actuando desde toda su vida desde todas sus convicciones está actuando como si no fuera presidente está actuando opinando con los argumentos que opina la izquierda digamos lo sienta y entonces eso es lo mejor que podía hacer era quedarse callado ahora como eso va uno tras otro también entonces responsabiliza a Israel de el espionaje a opositores y de los de los escuchas de seguimiento y todo que seguramente y si está comprobado se han hecho en Colombia con recursos con tecnología seguramente adquirida a Estados Unidos o también perdón a Israel o también a Estados Unidos mira todo eso es posible inclusive diría a lo mejor es verdad el problema el problema está en que él es presidente de Colombia cuando un presidente es lo que no ha podido entender él es presidente y por eso habla se siente muy honrado es presidente por supuesto y tiene todo el derecho pero está feliz con siendo presidente y cree que es presidente es para para que lo oiga la gente un presidente un presidente de un país serio tendría que tener pruebas tendría que tener alguna base para decir Israel tiene la culpa de las interceptaciones a la oposición en Colombia si no las tiene está hablando francamente como cualquier persona en la calle está hablando si es que los israelíes y los judíos bueno esos son discursos para mí el punto fundamental que yo creo es ese no es tanto contradecir a Petro lo que él dice ni es defender a Israel ese no es el punto el punto es como presidente de Colombia como presidente de Colombia una de tres para decirlo de esta manera primero si quiere dar una lección al mundo de moralidad póngase por encima y diga toda la verdad sería muy lindo entonces esto a la hora que quiere decir la verdad esto es que aquí hay yo como de que aquí hay Israel tiene toda razón y los palestinos tienen toda razón esta tragedia tiene un origen distinto que la segunda guerra mundial cuenta la historia completa diga las atrocidades de Israel porque hay grandes atrocidades de Israel y las atrocidades que está cometiendo jamás porque las hay diga lo que el derecho internacional dice quien tiene la culpa de esta guerra Alemania Hitler la culpa de esta guerra la tiene Alemania la tiene Occidente así es diga eso diga la verdad completa que no es su papel sí ahora también por los por los medios que utiliza y dentro de eso también las cancillerías juegan armando un papel importante cuando aparece cuando aparece la cancillería aparece una semana después muy importante él una posibilidad es que hubiera dicho la verdad hubiera tenido que ser es muy difícil de ver la verdad completa si quiere dar un ejemplo al mundo no segundo si habla como presidente de Colombia hágase del ladito de Israel ¿por qué? porque el interés geopolítico de Colombia si vamos a ser realistas y cínicos en política entonces subraye los puntos de vista de Israel y diga por lo menos tendría que haber dicho Israel tiene el derecho a defenderse actuando según el derecho internacional es un horror debería haber condenado lo que hizo jamás con toda claridad ¿cierto? como presidente de Colombia porque el hecho es condenable y porque es el presidente de Colombia es decir el punto es que Colombia no gana nada con pelear con Israel entonces primer escenario altura moral para por encima y dice ¿no? para eso tendría que tener una visión mucho más cara de la historia que él tiene está completamente confundido prácticamente en todo uno opción dos como presidente de Colombia yo hago una declaración condenando los ataques de jamás y pidiendo que se respete el derecho internacional de lado y lado como han hecho todos los presidentes del mundo opción tres quédese callado quédese calladito la cancillería emite una declaración que dice Colombia condena el ataque terrorista y condena todas las violaciones de los crímenes de guerra Colombia sigue sigue manteniendo su posición de Naciones Unidas de regreso de las tierras ocupadas por Israel desde 1967 es el derecho internacional al cual Colombia ha firmado una declaración de esas como han hecho todo el mundo la hace la cancillería y no se mete donde lo están llamando es que el problema dentro se está metiendo ante un drama como estamos metidos estoy hablando de esto porque es la humanidad pero esto ¿cómo reaccionó el canciller Álvaro Leiva también a través de red social en una intervención haciendo respeto al presidente diciéndole al embajador que debería irse y después más o menos como retractándose así es es que el problema está la palabra es para que se meten de sapos para que se meten de sapos si se van a meter métanse por lo alto segundo si no pueden meterse por lo alto métanse en nombre del interés de Colombia como hubiera dicho Duque Duque sale y dice Israel tiene todo el derecho a que maten a todos los palestinos eso lo hubiera dicho Duque con toda razón más o menos si hubiera dicho algo así como Estados Unidos como Biden ¿cierto? eso hubiera dicho Duque la primera posición es altura moral la segunda posición es interés nacional ¿cierto? la tercera posición es cállese callado señor canciller y señor presidente quédense callados saquen un comunicado como oficial calquen el comunicado que han sacado los otros países bueno Chile por ejemplo que tiene una altísima colonia palestina por ejemplo ¿sí? es obvio que uno puede sacar un comunicado es muy fácil decir como dicen todo el mundo las cosas que son mentiras pero el mundo ese problema es el problema del mundo Colombia sigue apoyando la solución de los dos estados dos estados no va a haber pero Colombia lo sigue apoyando Colombia condena todos los crímenes pues claro lo mínimo que uno puede decir no entre en los detalles no diga quien tiene más razón pero lo terrible Darío es esa cosa de un presidente que no entiende o no asume que está en el lugar equivocado lo está reiterando Hernando hablábamos en la preparación de este programa es que usted me decía ojalá no haga daño ojalá sí está logrando que se hable de Petro hasta que Israel se ocupe de Petro pero que no haga daño ojalá ojalá porque es que se metió es que meterse con Israel y meterse en la grande Israel está en el corazón de Estados Unidos y de Occidente Israel la fuerza real de Israel la tienen dentro de Estados Unidos Israel es una potencia diplomática militar económica y tecnológica son 17 millones de judíos en el mundo pero son una potencia por muchas razones entonces meterse a pelear con Israel sin tener nada que ganar puede ser muy peligroso la reacción inmediata espero que no pase a mayores espero que no pase a mayores porque no a propósito sí a propósito del efecto que puedan tener las exportaciones de seguridad pues hay que evaluar bien qué tanto es ese daño yo quiero yo quiero citar a nuestro amigo común y colaborador tradicional de Razón Pública el experto en los temas de seguridad Armando Borrero cuando dice sí estamos mirando mucho hacia los kafir hacia los fusiles galil y hacia las pistolas gelicó sobre eso dice Armando los kafir están en el final de sus días fusilería hay suficiente para unos buenos años la fabricación local se puede ver entorpecida porque el cañón del galil se importa de Israel no afectaría mucho porque la producción del ACE está parada hace años la policía dejó de importar la pistola jericó y hoy está equipada con la Glock de 9 milímetros austriaca pero dice Armando que esto quizás no lo sabe el presidente la afectación en materia de seguridad sea sobre todo en campos de alta tecnología ciberseguridad UAVs inteligencia técnica etcétera problemática la pérdida de la artillería de 155 milímetros que se iba a traer y de los equipos antiaéreos se pierde también tecnología incorporada en conocimiento personal adidestrado reposicionamiento de los sistemas Skype antitanques y know-how en campos variados lo que me queda claro a mí Armando sabe mucho lo que me queda claro a mí es que Colombia depende mucho y sobre todo depende en puntos críticos de seguridad y eso sin contar que es que Israel Israel afecta la relación de Colombia con Estados Unidos y con Europa el presidente Petro al meterse con Israel se mete en la grande o se acaba de meter en la grande esto no le ayuda a Colombia en Estados Unidos ni le ayuda en Europa y Colombia tiene muy y ni China mejor dicho nadie va a moverse a favor de Colombia porque es que no vale la pena que gana uno mejor dicho con todo salvo Hernando que ahora que ha sucedido esto tan grave de el hospital bautista en Gaza hay que decir estamos haciendo esta grabación el 18 de octubre a las 2 de la tarde cuando después de lo que se mostró como un ataque israelí al hospital 470 muertos se empieza a decir por parte de Israel que el ataque fue la yihad islámica incluso ahora que la destrucción del hospital no es tan grande como se ha mostrado esto esto puede cambiar pero de inmediato se generó una reacción muy grande contra Israel antes de conocerse los detalles esto podría llevar a que en un momento dado el presidente Petro dijera vea si ve ahora claro que si Dario tenía yo la razón es que el presidente Petro tiene la razón como me explico yo él tiene la razón no no si es que él tiene la razón es que lo que está diciendo es verdad es verdad independientemente de si el hospital fue disparado es verdad lo que está haciendo Israel es una atrocidad es verdad eso es verdad Israel tiene a Gaza que es la ciudad más densamente poblada del mundo con un desempleo del 45% con la mayoría de la población joven tiene a Gaza como una cárcel y la tiene así desde hace muchos años una cárcel una cárcel contra el mar y en este momento hace una cosa que es un crimen de guerra que es dejado a una población sin agua sin comida sin drogas sin electricidad Israel por mucha que sea su tecnología y tiene mucha tecnología como lo estamos viendo dispara sobre edificaciones donde dice y afirma que están solamente terroristas de jamás pero por Dios está bombardeando y disparando sobre una ciudad más densa que Bogotá cualquiera entiende que hacer eso no se puede hacer sin matar muchos civiles cualquiera entiende que decirle a un millón cien mil personas váyanse de su casa y tienen 24 horas para irse sin tener para dónde irse es un crimen de guerra se llama desplazamiento de población cualquiera entiende que Israel está con el argumento de que tiene que acabar jamás está acabando con muchas otras cosas entonces Petro tiene toda la razón y ahora si esto pasa y se comprueba entre más horrores se comprueben más se enardece el mundo árabe aunque esto nunca se va a saber pero sí ¿por qué? porque Darío el problema es que ambos bandos tienen razón sí tiene razón al condenarse esta acción de lo que pueda estar haciendo Israel pero habiendo condenado también lo que haya hecho jamás es que el problema es que las ideologías consisten en ver la mitad de la verdad ese es el problema el problema de las ideologías no es que digan cosas que son mentiras no las ideologías dicen cosas que son verdad si no nadie las creería eso es lo que pasa es que las ideologías ven apenas la mitad de la verdad y es lo que pasa el presidente Petro y tiene razón para simplificar tiene razón puede que se equivoque exageren los detalles porque ya en la ideología dice cualquier cosa tiene razón Israel está cometiendo unos horrores sin duda ninguna y si esto del hospital fuera verdad pues pero vamos a ver como digo ya lo estamos viendo ya han muerto mucho más palestinos que judíos claro entonces el presidente Petro tiene razón lo grave el presidente Petro es que no está diciendo mentiras claro exagera cuando dice que los irraderíes están chuzando teléfonos en Colombia o que tienen la culpa del paramilitarismo o que son como Hitler eso es digo como opina cualquier persona en la calle cualquier palestino pero palestino dice esas cosas ¿no? entonces el presidente Petro tiene razón independiente se equivoca exagera bueno pues creo Hernando que lo ha dicho usted es puede tener razón pero falta con la mitad de la verdad bueno pues Hernando había elegido o elegimos con Hernando entonces una parte de esto que es lo que sucede en Colombia por cuenta de ese drama humano pero lo va a invitar Hernando a que hagamos una segunda conversación porque vale la pena hablar y desarrollar esta idea que también está en un artículo que recomiendo de la más reciente edición de Razón Pública es ¿por qué los palestinos no tendrán un Estado? lo escribe Francisco Toun y es para que hablemos de historia que ya Hernando me ha hablado básicamente como analista político de la realidad colombiana pero ese día se va a poner usted de historiador para que nos cuente un poco de esto algo de esto porque es muy grande pero algo de esta historia ¿le parece? con mucho gusto debería ser muy largo porque la historia es muy larga no pues por supuesto pero podemos hacer una vez dentro de lo posible muchas gracias nos hemos enfocado entonces en este tema de la reacción del presidente Petro o de Gustavo Petro más que como presidente muchas gracias Hernando nos vemos en la próxima entonces para ti es muy grato Daniel y también a ustedes gracias por seguirnos por apoyarnos por reproducir estos programas que son para contribuir al análisis y a la discusión chau